Oliva Noticias Multimedios presenta Hola, yo creo que la mayoría ya sabe dónde estamos. Y digo la mayoría porque también en pleno 2022, les aseguro que hay mucha gente que no ha visitado un motel. Así que si estás interesado en esta experiencia, bueno, pues te invito a que te quedes con nosotros. Parte también de conocer este lugar es quitar y dejar atrás esos mitos y tabúes que implica visitar un motel. Y qué mejor, den la mano de los expertos aquí en Autotel LN. No hay que olvidar que son los pequeños detalles los que hacen la diferencia. Y eso aplica no solamente para una hermosa ambientación, sino también para nuestras relaciones. Es por eso que es cada vez más frecuente que las parejas recurran a estos espacios para descubrir un poco más de su sensualidad con una pizca, claro, de erotismo. A la par del ser humano, nuestra sexualidad también ha ido evolucionando. Es por eso que algunos lugares nos ofrecen estas interesantes amenidades. Desde un sillón, tal vez un columpio, incluso un tubo, podrán ser herramientas importantes para conocer partes de nosotros que tal vez no conocíamos. Así que ya lo sabes, que este 14 de febrero sea el pretexto ideal para dejar de lado los prejuicios y disfrutar enteramente de tu sexualidad, sin dejar de lado lo importante, la higiene y la seguridad. Gracias por ver el video.